Hola, soy Cris y con este vídeo me gustaría explicar qué es la acupuntura y cómo puede ayudar a nuestros animales. La acupuntura es una de las técnicas de la medicina tradicional china, como es la moxibustión, la fitoterapia china, la tuina, el siachu, el reiki. Es una medicina ancestral de más de 3.000 años. Se trata de la inserción de agujas muy finas en el cuerpo, en puntos estratégicos en los canales por donde circula el flujo de energía, el chi, llamados meridianos, para restablecerlo promoviendo la autosanación. Somos un micro universo dentro de un universo, por tanto nos influirá todo en nuestro entorno, como por ejemplo los cambios atmosféricos, el frío, la humedad, el calor, el viento, las estaciones del año. Según la teoría de los cinco elementos de medicina tradicional china, cada estación se corresponde a un elemento como el fuego, el metal, la madera, el agua, tierra, y cada uno de estos a su órgano y víscera correspondiente. Las emociones también son una parte muy importante, estas afectarán al físico y viceversa. Cada órgano está relacionado con una emoción, por ejemplo el miedo a riñón, la preocupación y exceso de trabajo a bazo, páncreas, la tristeza pulmón, la agresividad o reactividad a hígado. Para la medicina tradicional china, toda enfermedad es un desequilibrio entre el yin y el yang. Recopilando todos estos síntomas, todos los síntomas y signos que se manifiestan, se buscará la causa de estos para llegar al origen, trabajando tanto en la manifestación, la enfermedad en sí, como su causa. Donde cada tratamiento es personalizado y tratado de manera individual como individuo único. ¿Cómo puede ayudar la acupuntura a nuestros animales? Como he comentado, toda enfermedad es un desequilibrio entre el yin y el yang. En una primera sesión es importante recopilar toda la información, tanto física, emocional, alimentación, estilo de vida, para poder hacer una buena diferenciación de desequilibrios y así llegar a la causa. Para poder tratar los síntomas, trabajar la causa y trabajar la causa para ayudar al cuerpo a equilibrarse. Los beneficios que puede aportar la acupuntura son múltiples, ya que tiene una gran capacidad de elevar la energía vital, fortalecer el sistema inmunológico, favorecer la circulación de la sangre, equilibrar la energía y mejorar el estado de salud en general. La acupuntura nos puede ayudar, por ejemplo, en dolor en general, patologías inflamatorias, problemas articulares, hernias de cualquier tipo, problemas digestivos, problemas de piel, lismaniosis, enfermedades autoinmune, problemas renales, ayuda a regular el sistema inmune, en tratamientos oncológicos, en problemas de comportamiento. Aquí es importante acompañarlo también con pautas respetuosas y mantenimiento de salud en animales mayores sin necesidad de que haya ninguna patología. Y también como preventivo. Al ser una terapia no invasiva, se puede combinar con otras terapias tanto holísticas como alopáticas. Entonces, espero haber aclarado vuestras dudas y no dudéis en contactarme si necesitáis saber más. Muchas gracias.